Y a ustedes seguramente le pasa lo mismo que a nosotros, no podemos creer a esta altura del año que estamos ya finalizando mayo, que si nos ponemos a hacer cuentas no quedan, creo que menos de seis semanas para las elecciones en la capital federal. Está Fernando Fraquelli con nosotros, bienvenido. Fernando. Hola Claudia, buen día. Y no viniste solo. No, no vinimos solo, estamos, claro, en el medio de lo que es esta campaña electoral ya en la ciudad de Buenos Aires y campaña y clima electoral que se va viviendo en toda la República Argentina por las distintas elecciones que se pasó el fin de semana en las primarias de Santa Fe, se vienen las elecciones en Chubut y en la provincia de La Rioja y claro, el 10 de julio que se va acercando y está junto a nosotros María Eugenia Vidal, candidata a vicejefa de gobierno por el PRO, compañera de fórmula de Mauricio Macri. ¿Cómo le va? Bienvenida. Buenos días. Bueno, ¿cómo se van a vivir estas seis semanas que faltan en lo que tiene que ver con la campaña, en lo que tiene que ver con la gestión? Bueno, para nosotros con mucho trabajo, el trabajo que por supuesto tenemos la responsabilidad de cumplir desde el gobierno, pero también la oportunidad que dan las campañas que es contarle a la gente lo que uno hizo y también lo que uno tiene ganas de seguir haciendo, debatir propuestas, debatir ideas y ver cada uno de los espacios políticos qué es lo que tiene para ofrecerle a la gente, ¿no? Ahora, el contacto con el vecino, el contacto con la ciudadanía, hoy es el votante pero mañana es el vecino de la ciudad de Buenos Aires. ¿Eso se interrumpe o se sigue de manera permanente? No, el contacto la verdad que se da desde la campaña y desde la gestión. Desde la gestión se viene dando hace tres años, no sólo por las ventanillas institucionales que tiene el gobierno de la ciudad, los centros de gestión y participación, las oficinas de las áreas sociales, sino también el contacto que cada uno de los funcionarios hemos ido generando, desde ir a tocar el timbre del jefe de gobierno en personas y medios, si es algo que hace habitualmente, hasta el contacto que cada uno de nosotros hemos generado, en mi caso con todas las organizaciones sociales, con todos los que trabajan en lo social. Si uno tiene, bueno, no es los tiempos de televisión, usted sabe, son bastante cortos, ¿no? Porque uno podría hablar de tantas cosas que necesita la ciudad de Buenos Aires, que se hicieron, que no se hicieron, que están pendientes. Entonces, por lo pronto hay una campaña que se criticó desde la oposición a lo que es el oficialismo en la capital federal. Sos Bienvenido. ¿Qué significa Sos Bienvenido? Sos Bienvenido expresa para nosotros un espacio plural, un espacio donde todos tienen lugar, incluso aquellos que piensan diferente a nosotros. Dentro del PRO nosotros hicimos el lanzamiento en ferro el lunes. Había gente que tenía experiencia política, que viene del peronismo, que viene del radicalismo. Otra gente como yo, mujeres jóvenes, que no teníamos experiencia previa y que empezamos a hacer nuestra militancia en el PRO. Personas como el Rabino Berman, que se están sumando ahora, que vienen de la sociedad civil, o como Elía Rueda, que ha sido presidenta de Conciencia. El PRO es un espacio amplio, plural, donde todos tienen lugar. Esto quiere decir el Sos Bienvenido. Claro. María Eugenia, ¿eligieron finalmente la mejor lista de candidatos para la Ciudad de Buenos Aires? Yo creo que es un buen equilibrio la lista que estamos presentando. Un buen equilibrio entre estas personas que se suman, como se han sumado en otras listas anteriores y en las últimas elecciones. Personas que no tenían militancia política, pero que estaban buscando lugares de donde participar. La verdad que es bueno que después de haber dicho en el 2001, 2002, que se vayan todos, ahora digamos que se metan todos, que todos se comprometan y también gente que tiene experiencia política de muchos años. Te pregunto esto porque el tema de la lista que encabeza Sergio Berman generó cierto ruido dentro del PRO. Si ese ruido ya se disipó o continúa. No, la verdad que en mi caso vengo teniendo reuniones con Sergio como líder social en los últimos tres años. Como las he tenido con otros líderes sociales que no se comprometen en política y siguen trabajando. Y la verdad a mí me parece muy bien. Me parece muy bien que se involucran. La única manera de cambiar las cosas, desde cualquier espacio político. Yo confío en la militancia en todos los espacios. Es comprometerse. No hay otra manera. Si no, uno queda como un espectador crítico de la realidad. Pero la verdad es que si uno quiere cambiar, hay que comprometerse y embarrarse. Cuando uno piensa en la ciudad y su problemática, piensa y dice, bueno, a mí qué me pasa como vecino, ¿no, María Eugenia? Uno dice, yo si estuviese en el departamento como trabajador del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, me tomaría todos los días un medio de transporte distinto, buscaría cuáles son los barrios que tienen necesidades. Uno ve algunas cosas que están fallando en la ciudad de Buenos Aires, entre comillas. Es cierto que la gente, con mucha desidia, abandona la basura a su suerte. Y no le importa si la saca fuera de horario, en horario, embolsada, suelta. Pero hay cierta falencia de parte de lo que es la recolección de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo tienden ustedes a mejorar esa situación que nos preocupa a todos? Hay un proceso que se ha iniciado ya hace varios años, que es el proceso de colocar contenedores para fortalecer este proceso de recolección y que no quede basura tirada. También es cierto que el impacto del aumento del consumo genera más basura, además de que se ha revalorizado el mercado informal, ¿no? De cartoneo, de cirujeo, que hace que también más personas vengan a hacer esta actividad a la ciudad. Y si bien nosotros tenemos un programa donde incluimos a los recuperadores urbanos, los formalizamos, les damos equipamiento, cada día llegan nuevas personas a hacer esta actividad en la ciudad. Eso, por supuesto, contribuye un poco al desorden. Pero también está lo que vos decías, esta cuestión de que tenemos que todos, como cultura ciudadana, incorporar el cuidado del espacio público. Nos ha sucedido, no solamente en este gobierno, en muchos otros, colocar cestos que después se rompen o que no son utilizados. Entonces, también me parece que de acá en adelante, y nosotros hemos hecho varias campañas, tiene que ver con que cada uno de nosotros internalicemos la necesidad de cuidar una ciudad que es nuestra, los comerciantes sacar la basura en el horario que la tienen que sacar, y entre todos, gobierno y ciudadanos, cuidar. Porque como se hace en otras ciudades del mundo, ¿no? Incluso en otras ciudades del país, donde uno recorre y ve las ciudades más limpias. Ahora, ¿ustedes vienen estadísticamente como que las, digamos, las modalidades que tenemos los porteños en torno a dejar la basura fuera de horario, o el transporte, o lo que sea, se van modificando? ¿Ustedes ven como que van cambiando las malas costumbres de los porteños? Todavía falta, yo creo que todos tenemos que trabajar todavía mucho en eso, en un compromiso con lo público, y con el cuidado de lo público, que es como si fuera la extensión de nuestra casa más fuerte, y creo que hay que trabajar en eso. Creo que los jóvenes podemos ayudar mucho en eso, porque podemos hacer un cambio generacional, hasta las mamás, las que somos mamás, educando a nuestros hijos, también hay toda una cultura que nosotros estamos tratando de instalar desde las escuelas, en el reciclado, en el cuidado, y en la preservación de todo aquello que sea inorgánico. Bueno, eso se está trabajando también en las escuelas, para crear otra conciencia, porque después ese chico que lo recibe a la escuela lo lleva a su casa, ¿no? Seguro. Bueno, la mesa también participa, María Eugenia, así que escuchamos a la mesa. Raúl. Gracias, Claudia. Ministra, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Quería preguntarle, porque estaba leyendo un comentario que salió hace poquito de un legislador de Proyecto Sur, Rafael Gentili, a propósito de su gestión y su candidatura ahora, que señalaba con preocupación algo que también fue producto de otros comentarios, es decir, el tema de la situación de los centros de recuperación, centros residenciales, se llaman para la tercera edad, los paradores, como el caso de Costanera Sur, donde se denuncia un estado de abandono y descuido muy grande, justamente estos centros de atención que deberían contemplar a las personas con mayores necesidades. Y esto, como es parte de su gestión, de su área, se lo pregunto, digamos. ¿Esto qué tiene que ver con un proyecto para la ciudad que sea integrador, inclusivo, como usted está planteando? Nosotros, cuando llegamos, pusimos en valor, pusimos en valor, que hicimos de nuevo, los siete paradores que tenía el gobierno de la ciudad, los siete refugios, fueron hechos a nuevo. El último es el parador Retiro, que se inauguró hace un mes, pero en estos tres años y medio, todos fueron hechos a nuevo. En todos los casos, además, no solamente, además de haberlos hechos a nuevo, incorporamos más camas y sumamos más camas, porque obviamente la problemática de las personas en calle requiere más capacidad de alojamiento, mucho más ahora que vienen los días fríos de invierno y no queremos que nos den forma en la calle, en la medida que tengamos, obviamente, la posibilidad de ofrecerlo en un lugar. Por eso, cuando llegamos, había 800 camas, y hoy hay más de 1.400 camas, que cada noche el gobierno de la ciudad ofrece. Yo invito, y yo ya lo he dicho públicamente, que vengan y los conozcan, que los vean en funcionamiento. Es la mejor manera de mostrar lo que se hizo y lo que no se hizo. ¿Desde su punto de vista, se está cumpliendo el objetivo en cuanto a la atención de esta gente, suficientemente? Absolutamente. Yo creo que hemos hecho muchísimo, además de incrementar las camas. Aprovecho el espacio, nosotros tenemos una línea telefónica gratuita, que es la línea 108, y le pido a los vecinos que en cualquier caso nos llamen por teléfono, también entendiendo, porque también es una problemática compleja, que a veces, aunque vaya un trabajador social con un móvil, esa persona no necesariamente acepta los recursos, porque tiene mucho tiempo en calle, porque le va a costar tiempo recuperar los hábitos de convivencia, que a veces perdió, porque cuando alguien llega a la calle, el vínculo de confianza con la sociedad está roto. Todos le fallamos. Le falló la familia, el vecino, el Estado, y eso, recuperar ese vínculo, lleva tiempo. Ministra, buenos días. Buenos días. Hay una pregunta para hacerle. Primero, si hay autocrítica, cuatro años de gestión hacia dentro del PRO, por todos los déficits que hay, por ejemplo, en vivienda, en salud, en educación, en transporte, en tránsito, y un jefe de gobierno que va por la reelección y que está procesado. Por supuesto que siempre hay autocrítica. Si hay un espacio que públicamente ha reconocido, cada vez que se equivocó, hemos sido nosotros y lo hemos hecho público, en cada oportunidad que pensamos que las decisiones que habíamos tomado no eran las correctas. De todas maneras, yo creo que hace cuatro años empezamos un camino, que ese camino tiene que ver con empezar políticas que en muchos casos son de mediano plazo, como en el caso del transporte, donde no hay una medida, sino muchas medidas, los carriles preferenciales, el metrobús que se va a inaugurar en la avenida Juan B. Justo en los próximos días, la extensión y inauguración de nuevas extensiones de subte y construcción de las playas en las cabeceras que no estaban construidas y que impedían que cualquier línea funcionara porque no había mecanismo de recambio de los vagones. Todo esto tiene un proceso de consolidación y en el tiempo. Y en relación al procesamiento, yo estoy muy tranquila, nosotros en relación a la causa dimos todas las explicaciones que había que dar en todos los ámbitos, en la justicia, en la legislatura. Una comisión de la legislatura trabajó un año para ver el tema de las causas y por supuesto que un procesamiento no es culpabilidad, sino es una presunción de culpabilidad y la justicia tendrá que avanzar en esto, esperemos, terminando con una causa que fue montada e inventada desde el principio. Justo en este momento se está dando por el tema de la subejecución y tenemos el móvil, un paro en el Hospital Ricardo Gutiérrez por falta de nombramiento, falta de insumos, problemas edilicios, sin ir más lejos, acá a unas cuadras tenemos el Hospital Rivadavia que sí muestra una caída muy importante en lo que es las instalaciones para recibir a gente que está en una situación difícil, su salud, por ejemplo. ¿Qué tiene que decir de eso? Los hospitales de la ciudad tienen, además de que son en la mayoría de los casos edificios de muchas décadas y con años de desinversión, donde hemos hecho muchas obras en muchos hospitales, todavía falta. En el caso particular del Gutiérrez, solo en estos últimos tres años se hicieron casi 700 nombramientos entre profesionales y no profesionales y el paro que no llega a ser tal, porque la mayor parte del hospital sigue funcionando, es de un sector gremial minoritorio que no representa a la asociación de médicos municipales con los que acabamos de firmar un convenio colectivo con aumento salarial y que representa la mayor parte del personal. Por supuesto que queda mucho por hacer, la inversión en infraestructura en la ciudad sigue siendo todavía hoy una materia que no está concluida y vamos a seguir invirtiendo. Y en relación a la subejecución, la verdad que en el mes de mayo, cuando recién se acaba de ejecutar el primer trimestre y el presupuesto fue aprobado el 3 de marzo, hablar de su ejecución parece un poco más político que real, ¿no? Ministra, si me permiten los compañeros una pregunta más. Como militante del PRO le pregunto, ¿la opción que hace Macri de no presentarse como candidato a presidente es una postergación o una renuncia a llevar al proyecto del PRO a nivel nacional? Nosotros nos concebimos como un proyecto de largo plazo. Cuando nosotros perdimos en el 2003, muchos pensaban que nos íbamos a ir de la política. Y la verdad es que nos quedamos, ganamos de nuevo en el 2005 en la ciudad, ganamos en el 2007 y ganamos en el 2009. Y hoy apostamos a consolidar ese proyecto de largo plazo desde la ciudad de Buenos Aires. Crecimos en Santa Fe, Miguel del Celi hizo una gran elección en Santa Fe el domingo, crecimos en la provincia de Buenos Aires en el 2009 pudimos ganar la elección, estamos creciendo en la provincia de Entre Ríos, todavía al PRO, para constituirse como partido único a nivel nacional, le falta un proceso de maduración, pero mientras tanto vamos a seguir consolidando lo que tenemos en la ciudad. ¿Le falta un candidato de más llegada al conjunto del país? Nosotros apostamos desde hace un tiempo ya a armar un frente de unidad con la oposición para el mes de octubre, vamos a seguir trabajando en ese camino, todavía faltan unos días para que cierren la presentación de alianzas a nivel nacional y vamos a seguir trabajando con todos los sectores para presentar una alternativa. María Eugenia, si la fórmula de ustedes es electa, a usted le va a tener la responsabilidad de conducir la legislatura. ¿Usted imagina la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires similar a las bancas que hay hoy en el reparto político, una legislatura en la cual el oficialismo no tiene mayoría? Yo creo que va a ser difícil que nosotros alcancemos la mayoría aún ganando la elección y haciendo una muy buena elección por el nivel de fragmentación electoral que tiene la primera vuelta porque la lista de legisladores que ingresa se define por los votos de la primera vuelta. Pero nosotros estamos acostumbrados a gobernar sin tener mayoría, lo hicimos durante todos estos años, nunca tuvimos mayoría en la legislatura y encaramos un proceso de diálogo con otras fuerzas donde algunas veces nos pusimos de acuerdo y otras no, pero esta es la dinámica de la democracia y por supuesto hay que trabajar en esa generación de consensos. Ministra, como hipótesis, si prosperara la impugnación para que se presentara un nuevo mandato Mauricio Macri, ¿en el PRO hay un plan B? Para nosotros no hay ninguna posibilidad de que prospere, no hay fundamento jurídico, el artículo 57 de la Constitución es muy claro, habla de funcionarios designados, no de funcionarios electos y yo creo que el Tribunal Superior va rápidamente a resolver esto. La verdad que es una lástima que la campaña empiece de esta manera con chicanas de este nivel en vez de discutir lo que en realidad le va a cambiar la decisión a la gente y lo que la va a hacer elegir que es qué cada uno de nosotros ofrece para mejorar sus problemas, para resolverle sus dinámicas y sus problemáticas cotidianas. Uno de esos temas, ¿sos mamá? Soy mamá. ¿Cuántos chicos? Tres chicos. Tres chicos, bueno, sabrás del tema de la posibilidad que muchos tienen de no acceder al jardín, a la salita de tres y cuatro por falta de vacantes. ¿Se va a hacer hincapié en eso? Conozco el tema bien de cerca porque nosotros trabajamos mucho primero con el ministro Manuela Nardosky y después con Esteban Bullrich. Cuando llegamos había una lista de espera de 8.000 chicos que no podían acceder a jardín de infantes. El año pasado cerramos con una lista de espera de 4.000, la bajamos a la mitad. Y además estamos, más allá de los jardines y de las salas que se están ampliando en nivel inicial en el Ministerio de Educación, desde el Ministerio de Desarrollo Social implementamos un programa de centros de primera infancia que sigue el modelo de Mujica en Uruguay o de Vallelet en Chile, que son centros donde tenemos jardines maternales con educación inicial, con maestras jardineras, igual que los jardines de educación, pero además le sumamos prestaciones de salud y prestaciones de alimentación. Los hacemos con las líderes de los barrios del sur de la ciudad, ya tenemos 20 en funcionamiento, la idea es tener 30 a fin de año y 100 en la próxima gestión. Con esto más, el plan de infraestructura y de nombramientos de educación, en el 2012 no debería haber más lista de espera. Bueno, muy bien. Están los candidatos pensando en el 10 de julio, pero me parece que están pensando principalmente en el balotaje. en el día 31 de julio, que es la segunda vuelta, que todos dicen que vamos a terminar los porteños eligiendo allí al futuro jefe de gobierno. Bueno, veremos entonces después del 10 de julio. Sí, seguramente va a haber balotaje. Muchísimas gracias, María Eugenia Vidal, por haber estado en Misión 7. No, por favor, gracias a ustedes por invitarme.